Yo imagino que ustedes estarán de acuerdo, mi vida, que por más todo lo que haya pasado, yo digo esto. Desde los ricos también lloran, ese maravilloso rostro cundió el mundo entero, ese rostro maravilloso, y no se olvidaron jamás de la preciosidad que era, que es, que sigue siendo. Quiero hablar contigo. ¿De qué? He visto en tus ojos el interés que tienes por el esposo de mi niña. Pues está usted equivocada, ni su niña ni su marido me importan. Nadie puede engañarme, y menos tú.